Muchos famosos están siendo utilizados para falsa publicidad y trampas digitales. Hoy fue el periodista Mauricio Bustamante quien tuvo que aclarar que no es real una publicación que decía que él se había enriquecido gracias a la inversión en bitcoins. Una mentira que solo busca engañar a quienes utilizan las redes sociales. Lo peligroso es que no sabemos de dónde viene. Ciberataques, trampas digitales, estafas de hackers. Llámelo como quiera porque el punto es el mismo. Hoy más que nunca estamos expuestos al lado B de las redes y no hay quien se salve de estos malos ratos. Y no es nada nuevo. Leonardo Farcas, Javiera Contador, Pamela Díaz y otras figuras televisivas han sido víctimas de estos ciberataques. Y a estos nombres hoy se les suma otro. Efectivamente en un tiempo a esta parte yo comencé a monitorear, alguien me advirtió en febrero. Hay publicidad que es publicidad que lamentablemente un grupo de mafiosos le paga a Google y Google acepta difundir esta publicidad. No solo conmigo, aparezco yo como si estuviera haciéndome rico con los bitcoins, que es básicamente esa la publicidad. Desde febrero el conocido periodista fue alertado de ciertos avisos en Google con su nombre. Lo involucrarían en problemas con la ley. Incluso corrieron rumores sobre los supuestos millones que habría ganado invirtiendo bitcoins. Lo que persiguen con estas falsas publicaciones es que la gente dé su nombre, dé su tarjeta de crédito y lamentablemente ahí desaparece, digamos, con recursos. Detrás de esto hay un grupo de gente que es muy difícil de detectar porque funciona más allá de nuestras fronteras. Y es uno de los aspectos que hace aún más complejo el ser víctima de los hackers, porque pueden operar desde cualquier lugar del mundo. Y lo peor, sin dejar rastro. Estos servidores de anuncio están montados en cualquier parte del mundo y se cambian a cada rato. Entonces claramente no se puede determinar de dónde proviene, ciertamente, y quiénes son los dueños de estos servidores. En este caso, en particular, según advierten los expertos, podríamos estar hablando de un conjunto de trampas digitales. Partiendo por el clickbait, tenemos un titular, una persona famosa, y te dicen, te vamos a contar un secreto que nadie sabía hasta hoy día. Uno hace click y luego entra a una historia completa, súper bien escrita. Y después de la fake news, abajo, típico, un botoncito, danos tus datos para mayor información. Y ahí tenemos el phishing. Es parte de las herramientas que ellos conocen y que van utilizando para que cuando alguien busque inversión, le aparezca esto inmediatamente. ¿Y qué hacen? Ocupan el rostro y dicen, ah, mira, está la persona que es conocida, y eso va generando la confianza. Una serie de ataques que se dan alrededor del ciberespacio. Pero se preguntará qué responsabilidad adquiere Google al ser una de las principales plataformas para vertir contenido. Ni Google, ni los ad servers que hay alrededor del mundo, ad servers son estas máquinas de publicidad que hay alrededor del mundo, son capaces de leer cada aviso que es desplegado. Es que es imposible. Es que son millones. Desde Google indicaron que se está trabajando para resguardar estas políticas. Según el informe de seguridad de anuncios de 2022, Google eliminó más de 5.200 millones y se suspendieron a 6,7 millones de cuentas anunciantes. Y Google acepta difundir esta publicidad, no solo conmigo, he visto también a Marco Enrique Jominami, he visto que venden acciones de Codelco. Y no es difícil caer en estas trampas. Otros afectados sin duda son las figuras públicas, de quienes en retiradas ocasiones han hecho uso de su imagen sin consentimiento. Por eso nos preguntamos si tienen la posibilidad de apelar a su favor. La vía judicial es una vía que no resulta idónea para resolver el conflicto o para sancionar eventualmente a alguien. Y habiendo aquí un vacío legal, se debe avanzar en modificar la legislación tratando de exigirle a las plataformas que muestren o que acrediten los consentimientos de quienes aparecen. Un hecho cada vez más común. Pero usted como navegante del ciberespacio, ¿qué recomendaciones debe seguir para no caer en este tipo de engaños? En ninguna parte hay que poner una tarjeta de crédito cuando uno invierte, en ninguna parte uno se tiene que fijar en el perfil, investigar un poquito más, más si va a ser una inversión de dinero. Cuando vea una página web, darse cuenta si la página web es nacional o es internacional. Y lo otro, existen servicios de seguridad digital que se hacen principalmente para las personas que son más conocidas. Con el objetivo de localizar las veces que nuestros nombres y o empresas estén involucradas en rumores y mentiras a lo largo del espacio digital. Estafas que no son para nada nuevas, pero que sin duda han avanzado en términos de nuevos métodos y tecnologías para operar desde diferentes rincones del mundo. Esta noche en Reportaje a Fondo. Tránsito cortado con autos quemados. Miguelito. Se trata de una modalidad de robo peligrosa. Lo peor, con graves consecuencias en algunos casos fatales. Qué terrible la inseguridad que hay en las carreteras. Investigamos los atracos a las plazas de peajes. Indagamos en sus técnicas y descubrimos su modus operandi. Se habrían utilizado vehículos robados para obstaculizar el tránsito, los que fueron quemados. Esta noche en Reportaje a Fondo. Eso va más adelante en nuestro informativo. Vamos a seguir revisando otras noticias para contarles que en medio de una de las crisis más profundas que ha vivido la administración del presidente Gabriel Boric, hoy se conoció el resultado de una nueva encuesta con una caída en la aprobación presidencial. Mientras, hoy también el ministro de Justicia aseguró que no descartan ampliar el sumario a la subsecretaria de las Culturas para analizar otros convenios cuestionados. ¿Pero qué le parece la renuncia de la subsecretaria? Estamos en otra situación ahora. ¿No se referió a usted la renuncia de la subsecretaria de Culturas, ministro? Es el tema del momento. No hay figura política a la que no se le consulte por el bullado caso convenios y sus coletazos, que se han extendido a diversas regiones y reparticiones públicas, con nuevos antecedentes que se conocen a diario por la prensa. Una serie de transferencias y miles de millones de pesos involucrados, que hoy están bajo la lupa de Contraloría y el Ministerio Público. Que el ambiente esté irrespirable lo está. Algunos quieren desmarcarse del gobierno cuando surgen los problemas. Es una tremenda irregularidad y todavía parece que nadie se hace cargo. El escándalo sube y sube y sube. Y en medio de la crisis, un nuevo sondeo evalúa cómo ha sorteado la tormenta el presidente Gabriel Boric. Según la última entrega de Pulso Ciudadano, el mandatario mantiene su aprobación en un 27,9% y la desaprobación en 60%. No lo afectaba por la solicitud porque el presidente no tiene que ver con los hechos. Todos sabemos el compromiso que tiene el presidente Boric con la prioridad y con la transparencia. Pero mientras la evaluación del presidente parece no verse tan afectada por la crisis, algunos de sus ministros siguen siendo apuntados por los parlamentarios que piden hacer valer responsabilidades políticas al interior del gabinete. Yo creo que el ministro Jackson, él, si se siente verdaderamente amigo del presidente, debiera poner su cargo a disposición porque es evidente que hoy día no goza las confianzas ni siquiera dentro de su coalición. Y claro, por supuesto, siempre es normal que haya cambio de figura y de ministro. El presidente tendrá que evaluar el momento porque se requiere hoja de ruta nueva y los equipos que él determine que lo acompañen. La titular de interior, quien salió en defensa de sus colegas, asegurando que el gobierno ha sido muy proactivo ante los hechos que se han conocido. Cuando una autoridad seria que se dedica a la política cree que es necesario un cambio de gabinete, sabe que hacer este tipo de declaraciones va a generar el efecto contrario. Cada vez que hay una autoridad, que hay antecedentes de que no actuó correctamente, se le ha pedido la renuncia. Por su parte, el ministro de Justicia abordó este domingo la renuncia de la subsecretaria de las Culturas, Andrea Gutiérrez, y planteó que no se descarta ampliar el sumario en su contra para indagar también los convenios por 208 millones de pesos que firmó con la ONG de la pareja de quien fuera su jefe de gabinete. El sumario puede abarcar cualquier otro tipo de infracción administrativa que se pueda detectar en el camino. O sea, no se descarta que se pueda ampliar ese... No se descarta porque es lo que permite el estatuto administrativo. La lógica del error administrativo que pretende instalar el gobierno me parece nefasta. Aquí hay hechos graves. Yo esperaría que aquí fuera el Consejo de Defensa del Estado el que se haga parte de la situación judicial en contra de la ex subsecretaria. Lo importante es despejar toda duda. Y si hay responsabilidades de por medio, y además una investigación que va a tener conclusiones, esas van a ser las conclusiones que nos van a demostrar también de cuál es el alcance. Alcances que están por verse mientras esta semana se espera que uno a uno los ministros de las carteras involucradas en los polémicos traspasos de dineros rindan cuentas ante el Congreso. Gracias. Gracias. Gracias.